Entra en www.diariolacuenca.com.ar y encontrará todas las noticias en un solo lugar Maximiliano, buenos días En los redes sociales salió una imagen tuya hablando de ti, ¿qué tenés para decirme? Sí, bueno, en el día de ayer me desayuné bastante mal con ese flyer que salió hablando sobre mí y sobre mi persona acerca de que yo era como el Bernie de los Zaydan, de que le pasaba información y demás Así que bueno, salí a desmentirlo, por suerte tengo compañeros que están ahora en Boca de Mina que recibieron ese flyer o esa imagen, que bueno, se tomaron el tiempo de buscarme a ver, de ponerlo en fotos y bueno, salí a desmentirlo y bueno, primero en principal quiero agradecerle a los trabajadores de la mina a todos los trabajadores de ICRT que bueno, se dieron cuenta también de cómo están operando políticamente En segundo lugar, decirle que vamos a estar apoyando, que vamos a seguir apoyando porque tengo compañeros, tengo amigos y tengo familiares también que han sido alcanzados por los telegramos y por los despidos y que vamos a estar hoy también acompañando como lo venimos haciendo todos estos días en Boca de Mina, en las marchas, en las movilizaciones y ahora bueno, en la asamblea que se viene Así que bueno, hago un llamado a toda la comunidad, a la comunidad de Río Turbio, a la comunidad de 28 de noviembre a todos los vecinos, a que se hagan, a que se acerquen, a que acompañen, a que entiendan el reclamo si por ahí alguno todavía no sabe lo que está sucediendo o no nos sirve de nada quedarnos en casa mirando la tele o esperando que nos lleguen las malas noticias, que tenemos que estar todos unidos tenemos que dar un ejemplo de conciencia, de memoria y demostrarle que el pueblo de Río Turbio el pueblo de la Cuenca Carbonifra no es un pueblo cobarde y que va a salir a luchar por sus derechos así que ese es mi mensaje para todos los vecinos de la comunidad, fuerte abrazo para los trabajadores de ICRT y bueno, fuerza mineros A ver, como para un resumen, lo que salió 100% mentira Lo que salió es 100% mentira